Los suelos ya están sumamente saturados y entonces un poco más de agua genera todos esos huaycos, deslizamientos de la tierra, derrumbes y las crecidas de los ríos. El huayaga ahorita está en alerta, tenemos niveles que están superando su promedio histórico, ya entre 10, 20 centímetros y está generando estragos. Y en nuestra Amazonía, como satipo, ya hemos tenido episodios bastante desastrosos. Suelos saturados generan los huaycos, crecida de ríos y deslizamientos, así detalló la ingeniera Adán Ramos, directora zonal de Cenami, que manifiesta también que las lluvias aún se registrarán en los meses de febrero y marzo. El reporte de Cenami, ¿hasta cuándo vamos a tener que ver estas lluvias, probablemente? Las lluvias se van a mantener todo este mes de febrero y todavía gran parte de marzo, a partir del cual se va a notar ya paulatinamente una disminución. Entonces tenemos que estar totalmente informados, en alerta, siempre tomando las previsiones del caso. Y bueno, hay que indicar que las zonas urbanas tampoco escapan de todo este problema como Chilca. Ramos manifestó que existen dos alertas meteorológicas, la 21 en la sierra hasta el 17 y la alerta 21 también hasta el 13 en la selva central. En tanto, tomar las precauciones de Cenami en estar bien informados, en alerta para evitar desastres mayores en el caso de pérdidas humanas. Y ahora también incluso tenemos la visita forzada del ministro, ¿no? Ha llegado uno de los ministros aquí a Huancayo también para ver sobre estas emergencias, el ministro de Justicia. Así es, definitivamente estamos en un mes bastante crítico. Tenemos dos alertas meteorológicas, la 21 que rige para la sierra hasta el día 17, en que las lluvias se van a mantener registrando con esta frecuencia e intensidad que se viene dando. Y bueno, está generando todos estos estragos. Ya tenemos también eventos como el que ha ocurrido en el Distrito 3 de Marzo, desborde del río de Mantaro. Ahorita estamos con un nivel bastante crítico del Mantaro. Al final también pide que los celulares no sean usados en las tormentas debido a que pueden impactar en el ciudadano. Al igual que señaló, hoy se estaría registrando el segundo día más frío en Huancayo, con 8 grados de temperatura. ¡Gracias! ¡Gracias!